El día de hoy nos vamos a reunir de nuevo para hacer una evaluación. Se está atendiendo la emergencia y se está haciendo una evaluación de todos los municipios, las poblaciones y las colonias en Acapulco más afectadas. En este momento hay uno o los dos temas que son más importantes de cubrir. Uno, el servicio de agua potable en Acapulco. El día de ayer dispusimos que en lo que se atienden las bombas son cuatro sistemas de bombeo que operan en Acapulco. Ninguno de los cuatro está funcionando, están inundados. Entonces, mientras tanto se está atendiendo a la población con pipas. El día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional tomamos el acuerdo de que aporte más pipas, la Conagua también para apoyar y también de pedir a algunas otras entidades que puedan apoyar para el suministro de agua. Y se va a apoyar Acapulco en dos sentidos. Uno, para que operen lo más pronto posible los sistemas de bombeo y hacer un trabajo para que puedan elevarse los sistemas de bombeo para que no otra inundación, en caso de que llegue a ocurrir, pues no vuelvan a ser afectados. La otra son las carreteras, los caminos, particularmente un puente de un camino que lleva al relleno sanitario en Acapulco, que en este momento está interrumpida la comunicación. Entonces, el secretario de Comunicaciones y Transportes está tomando todas las medidas para que pueda ser reparado ese puente y también después reforzado para que no vuelva a ocurrir, que si sube la corriente del río, pasa uno de los ríos, vuelva a ocurrir que vuelva a ser afectado. Entonces, va a haber un reforzamiento adicional. Y hay otra alcantarilla también que pasa por debajo, que hubo un deslave y ahí también se está teniendo, además de otros caminos. Eso es en particular en Acapulco. Ayer también con Ariadna quedamos que una vez identificadas las colonias de mayor afectación, inicia un censo para poder dar un primer apoyo de limpieza a todas las viviendas y después ya con el censo ver cuáles son las afectaciones para poder apoyar a la población. Ahora, además de Acapulco hay otros municipios afectados, no solamente en la costa, sino también en la sierra y en la montaña. Y también hay derrumbes que evitan el paso de algunas poblaciones. Ahí la Secretaría de la Defensa Nacional quedó encargada para poder atender de inmediato estos deslaves y Bienestar también va a atender a todas estas poblaciones, además de que la defensa ya está atendiendo con despensas para que puedan tener lo necesario para la alimentación.